Los gatos tienen una increíble capacidad para ver en la oscuridad, lo que les permite moverse con facilidad en entornos con poca luz. Esta habilidad se debe a varias características únicas en su estructura ocular y a su adaptación evolutiva, como cazadores nocturnos. En primer lugar, la parte del ojo responsable de la visión en condiciones de poca luz es la retina. La retina de los gatos contiene una capa adicional de células llamadas bastones, que son responsables de captar la luz y transmitir las señales visuales al cerebro. Estos bastones son especialmente abundantes en los ojos de los gatos, lo que les permite detectar niveles muy bajos de luz. Además, los gatos poseen una estructura especial en el ojo llamada tapetum lucidum. El tapetum lucidum es una capa de células reflectantes ubicada detrás de la retina. Su función es reflejar la luz que no ha sido absorbida por los bastones, lo que le da una segunda oportunidad a la retina para captarla. Esta reflexión amplifica la señal de luz y mejora la sensibilidad visual en condiciones de poca luminosidad. También es lo que produce el característico brillo en los ojos de los gatos cuando se iluminan con una luz directa. Otra adaptación importante en la visión de los gatos es la forma de sus pupilas. Las pupilas de los gatos son verticalmente elongadas y pueden dilatarse y contraerse rápidamente en respuesta a los cambios de luz. Esta forma de la pupila les permite una mayor apertura en condiciones de poca luz, permitiendo que más luz ingrese al ojo y alcance los bastones y el tapetum lucidum. Además de estas adaptaciones fisiológicas, los gatos también han desarrollado una visión periférica muy amplia. Tienen un campo visual de aproximadamente 200 grados, en comparación con los 180 grados de los humanos. Esto les permite detectar movimiento y objetos en su entorno con mayor facilidad, incluso en la oscuridad. La capacidad de los gatos para ver en la oscuridad es una adaptación evolutiva resultado de su historia como cazadores nocturnos. Los ancestros de los gatos domésticos eran depredadores que cazaban en la noche, por lo que necesitaban desarrollar una visión altamente especializada para detectar presas y moverse con eficacia en la oscuridad. Los gatos poseen una serie de habilidades extraordinarias que los han fascinado y cautivado a lo largo de la historia. A continuación, exploraremos algunas de estas habilidades en detalle, agilidad sobrehumana. Los gatos son famosos por su asombrosa agilidad y destreza física. Son capaces de realizar saltos increíbles, trepar superficies verticales con facilidad y girar en el aire para aterrizar con precisión. Estas habilidades se deben a su estructura ósea flexible, músculos potentes y una extraordinaria coordinación entre sus sentidos, sentidos agudos. Los gatos poseen sentidos muy desarrollados que los ayudan en su vida diaria. Su sentido del oído es excepcionalmente agudo, pudiendo escuchar sonidos de alta frecuencia que son inaudibles para los humanos. Además, sus bigotes o vibrisas son extremadamente sensibles y les permiten detectar cambios sutiles en el entorno y juzgar espacios estrechos. Habilidades de caza. Los gatos son depredadores naturales y han desarrollado habilidades de caza altamente efectivas. Poseen un excelente sentido del equilibrio, lo que les permite moverse silenciosamente y acechar a su presa sin ser detectados. Además, tienen garras retráctiles afiladas que les permiten sujetar y capturar presas con precisión y rapidez. Comunicación vocal y corporal. Los gatos son expertos en comunicarse con los humanos y otros animales a través de una variedad de sonidos y señales corporales. Emiten diferentes tipos de maullidos, ronroneos, gruñidos y silbidos para expresar diferentes emociones y necesidades. También utilizan su lenguaje corporal, como el movimiento de la cola, las posturas y el contacto visual, para transmitir mensajes, sentido del equilibrio excepcional. Los gatos son conocidos por su sorprendente equilibrio. Pueden caminar y correr en superficies estrechas, saltar desde alturas considerablemente altas y mantenerse estables en situaciones difíciles. Esto se debe a su sistema vestibular altamente desarrollado, ubicado en el oído interno, que les proporciona información precisa sobre su posición y movimiento en el espacio. Flexibilidad extrema. Los gatos tienen una columna vertebral extremadamente flexible y articulaciones sueltas, lo que les permite realizar movimientos ágiles y contorsionarse en posiciones sorprendentes. Pueden girar su cuerpo rápidamente y pasar a través de espacios estrechos sin dificultad, lo que los convierte en maestros de la flexibilidad. Estas son solo algunas de las habilidades extraordinarias de los gatos que los hacen criaturas fascinantes y admiradas. Su agilidad, sentidos agudos, visión nocturna, habilidades de caza, comunicación, equilibrio y flexibilidad los convierten en verdaderos campeones en el reino animal.